Porque solo a tu lado soy feliz Quiero ser siempre para ti Porque esta es la primera vez Que me sucede algo así Porque solo a tu lado encuentro más A tu lado siempre quiero estar Porque esta es la primera vez En que hallo lo que soñé Te quiero Porque solo a tu lado soy verdad A tu lado siempre quiero estar Porque tengo esa sensación Soy feliz junto con tu amor Porque solo a tu lado soy feliz Quiero ser siempre para ti Porque esta es la primera vez Que me sucede algo así Te quiero 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 Te quiero